El IBEX 35 ha comenzado con buen pie este año 2017. El selectivo español se ha revalorizado un 0,72% y ya ha recuperado los 9.400 puntos en una jornada en la que Wall Street y la bolsa de Londres han permanecido cerradas, así como lo han hecho la bolsa de China y la bolsa de Japón. Los inversores han decidido prolongar la racha alcista que se dio en el mes de diciembre, que aunque el IBEX no consiguió cerrar el año en positivo, sí que logró cerrar el mejor mes de diciembre en 20 años. Esta jornada, Banco Popular ha liderado las ganancias del IBEX 35 con un avance de más del 3% después de que una europea de inversiones haya refinanciado su deuda asociada a las acciones del banco. IAG ha sido el segundo valor con mejor comportamiento del IBEX 35 con un avance del 2,5% después de que una de sus filiales, Iberia, esté cerca de comenzar las negociaciones de un ERE. Hay que destacar que en esta jornada solo ha habido un valor que ha terminado con caídas. Técnicas reunidas ha cedido un 0,19%. En el mercado continuo, este lunes hay que hablar de OHL, que ha subido casi un 12% después de que Santander AM haya declarado una participación del 3% en el capital y de que Invesco haya sobrepasado el 5%. Desde el punto de vista macroeconómico, este lunes hemos conocido una batería de PMI, manufactureros de diciembre en los principales países europeos. En el caso de España se ha situado en el 55,3% frente al 54,5% previo. Este lunes también hay que seguir hablando de los atentados que ocurrieron este pasado fin de semana en Estambul, que dejaron al menos 39 muertos. Unos atentados terroristas que seguirán marcando el devenir de las bolsas europeas este 2017. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.